¿Qué tal? ¡Qué guapos! ¡Qué morenos! ¿Qué tal el viaje? Primer viaje de pareja oficial. ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Algunas capaditas más haréis en lo que queda de verano? Estabais guapísimos en las fotos. Se os veía muy enamorados. ¿Me ha dado like o no? Sí. Oye, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis, Kiko? Tú sobre todo la polémica de Marbella. ¿Se sabe algo más del juicio? Estamos muy bien, no te preocupes. Muchas gracias por todo, pero que estamos muy bien. Ayer tu amigo José María fue a viva la vida, no sé si has podido ver o leer algo, a decir que tenía un parte médico de golpes que te habían pasado. ¿Tienes algo que decir sobre eso? Muchas gracias, en serio. Oye, Sofía, igual tú tampoco te libras de polémica porque has subido una foto en toples en las Maldivas y, bueno, al parecer, en un país musulmán eso no se debería de hacer. ¿Crees que tendrás algún problema? Seguramente. Igual no salgo de caer. Bueno, chicos, gracias. Pasarlo muy bien. Gracias. 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 Gracias.